Ser alumna del Tecnológico de Monterrey representa un gran orgullo y una enorme satisfacción, ya que estoy consciente de la preocupación del TEC por fortalecer la calidad académica teniendo a los mejores profesores y alumnos de todo el país. Por eso hoy, que se festeja el Día del Profesor, quiero agradecerles aquí y en nombre de todos mis compañeros la gran labor que realizan día con día para lograr la visión del TEC, aquella de formar líderes emprendedores con sentido humano y competitivos internacionalmente. Esto es un gracias, gracias por el esfuerzo y entusiasmo dentro de los salones de clases, porque gracias a ustedes el Tecnológico de Monterrey es la institución número uno en el país y sabemos que muy pronto será en América Latina y todo el mundo. Muchas felicidades profesores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias profesores. ¡Gracias profesores! ¡Gracias profesores! ¡Felicidades profesores! ¡Gracias profesores! Feliz día del maestro Felicidades profesores ¡Gracias profesores!